Escúchame mami linda, de este tiempo que te ando buscando, doy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, sabe que me vuelves loco, lo que yo siento por ti, oye mami, de Rigo, tú lo sabes, dile, que seguimos vacilando, man, ok. Quiero rayos de sur, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena, quiero rayos de sur, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena. Quiero rayos de sur, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tu fe me es divina, cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte, un poquito a poco. Baby, no me llames, que ya estoy ocupada, olvidando tu madre, quiero seguir, que esta noche se sale, con tu animo, tu mami, con tu amiguales. Yo ando de este chamba, a loco, caer con un suelo, acabo de mi hackear, yo no voy a dar nada, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona. Yo ando de este chamba, a loco, caer con un marido y va de volver, y otro lado, yo no voy a dar nada, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona, corona. Yo ando de este chamba, a loco, caer con mi baby de la disco corona, no tengo pena, yo ando de este chamba, ella la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Yo ando de este chamba, estás morena, fuck la fuma, fuck la faena, tan chelada y la noche está buena, vengo violento y sin el problema. Mira que fácil te lo vio así, MC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, de este modo, mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio así, MC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, de este modo, mami. Yo ando de fechado a loco, bajé con un fio nuevo abajo de mi joquiao Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Yo ando de fechado a loco, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Yo ando de fechado a loco, 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 yo ando ¡Dámosla el día!